muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like debido a la inseguridad que se ha presentado en y tras el secuestro de un autobús en puerto príncipe el pasado domingo que partió de santo domingo una de las dos empresas que ofrecen servicio de transporte de pasajeros entre la república dominicana y haití decidió paralizar sus operaciones caribe tours tienen paralizado los viajes por el momento haití sostuvimos una reunión con el dni el departamento nacional de investigaciones y ellos están haciéndolos a presos del lugar para conseguir seguridad de la policía haitiana gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias